Momentos del ayer Hoy quiero recordar mi viejo Santa Cruz Nostalgias del ayer, hoy vuelven otra vez Mi viejo Santa Cruz Las calles que me vieron de la ciudad que amé con todo el corazón Cuando mi guitarra se escuchó Vibrando en un balcón del barrio en que nací Cuando mi guitarra se escuchó Para cantarte a ti mi viejo Santa Cruz Se le escuchó por San Francisco y la Merced Y el Arenal por la Capilla y San Andrés Tampoco a ver su tampo hondo y el mojón Entre sus notas le entregué mi corazón A esta mujer de Santa Cruz que tanto amé Villa cruceña por su amor yo me perdí Eternamente mi recuerdo vivirá Campita en flor de mi ciudad mi Santa Cruz Mi Santa Cruz Mi Santa Cruz Tierra de sol Tierra de amor En el ayer mi sueño se perdió Y otro tiempo que fue Y que no ha de volver Tu carnaval No olvidaré Mi viejo Santa Cruz Mi viejo Santa Cruz Se la escuchó por San Francisco y la Merced El Arenal por la Capilla y San Andrés Tampoco a ver su tampo hondo y el mojón Entre sus notas le entregué mi corazón A esta mujer de Santa Cruz que tanto amé Villa cruceña por su amor yo me perdí Eternamente mi recuerdo Mi Santa Cruz 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 Tierra de sol Tierra de amor En el ayer mi sueño se perdió Y otro tiempo que fue Y que no ha de volver Tu carnaval No olvidaré Mi viejo Santa Cruz Mi viejo Santa Cruz Mujerhma Mujer 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 Gracias.